Gracias Gigi, bueno saben que el día de hoy me encuentro y soy feliz porque estoy recibiendo a Leo Guzmán Él es presidente de Ares y nos vino a platicar acerca de esa Gastro Expo Ares que se va a realizar en futura fecha Bienvenido, gracias por estar acá, que sorpresa nos trae, que noticias Muchas noticias buenas Raquel y muchas gracias al canal por el espacio que nos dan Efectivamente vamos a celebrar la sexta edición de la Gastro Expo Ares Que es la feria más grande de toda Centroamérica Donde vamos a tener 150 expositores con maquinaria, equipo, materia prima, insumos Todo para la facilidad del restaurantero que pueda adquirir sus insumos, su equipo La feria está abierta a todo el público, no solo para los restaurantes Sino que específicamente también para los emprendedores, aquellos que quieran poner su negocio Para los estudiantes de cocina, de turismo, las amas de casa Los hombres que ahora les gusta un poco más la cocina ya le están poniendo un poquito más de atención Veo muchos hombres comprando en los supermercados y cocinando Y de tal manera de que la feria es una feria de proveedores donde vamos a tener proveedores de todas partes del mundo Traemos gente hasta de Israel, de Estados Unidos, de México, de Guatemala, del Salvador Básicamente porque necesitamos que los pequeños productores tengan donde vender sus productos Que no se queden con los productos en su pueblo Sino que logren traer los productos a San Salvador Y no solo a San Salvador porque restaurantes hay en todo El Salvador Sí, sí, claro De tal manera que hacerles un poco más fácil las cosas porque a veces la gente lo que sabe es producir Pero lo que no sabe es vender, comercializar Entonces nuestra obligación es ayudarlos a ellos Igual como estamos tratando de colaborar con los estudiantes de gastronomía Que hay dos mil estudiantes de gastronomía Vamos a traer tres maestros culinarios Traigo a Roberto Mendoza que es un chef que es orgullo nuestro Un salvadoreño que se ha destacado mucho en los Estados Unidos Que ha cocinado para Trump, para Obama En fin, ha sido una persona que aparte de ser un gran cocinero Es un gran motivador Y específicamente lo traigo por eso Porque quiero que a los alumnos los motive Para que sigan preparando Que no crean que cuando salen de la academia ya terminaron La vida ahí comienza, ahí empieza a despertar el sueño de la gastronomía Y tienen ellos que, como decimos en buen salvadoreño, ponerse las pilas Aprender otro idioma, hacer sus prácticas Ser humilde para ir a aprender y toda esa cuestión Luego traigo a Johan Schuster Que es un cocinero rumano-alemán Que con él trabajamos mucho nosotros aquí en El Salvador con los niños Down Les damos clases de cocina cuando hay oportunidades con ellos Y Johan tiene la gran ventaja que cocina con nuestros productos O sea, a él le gusta usar el oroco, los chufles Todos los productos nuestros Y eso me encanta porque aparte de ser un cocinero totalmente del otro lado del mundo Se ha adaptado bastante a nosotros Entonces él va a enseñar a cómo hacer platillos con ingredientes nacionales Exactamente, por ejemplo, como usar las hojas de huerta para hacer un pescado al vapor O sea, cosas bien prácticas Porque la idea es que la gente pueda cocinar con los elementos nuestros No le vamos a pedir que cocine con caviar o con cosas raras que la gente no las conoce O si las conoce pero no las va a encontrar o las va a encontrar a un gran precio demasiado alto Bueno, luego tenemos otra niña que va a cocinar, Carly, Carly Lobo Carla Lobo va a cocinar la comida vegetariana Que está, eso pues a mucha gente le gusta Hay una dieta nueva, hay una forma de alimentación que es la dieta Keto También tengo entendido que van a estar realizando Tenemos a Geraldina Ergueta que es especialista en Keto Diet Ella va a dar clases de Keto Y va a explicar en qué consiste la dieta Porque no basta solo con hacer una receta Ella va a explicar qué es lo que van a evitar y qué es lo que hay que comer Para que funcione la dieta Keto Luego también vamos a tener clases de barismo Para los que quieran aprender a hacer café Bartender Y algunas otras clases importantes que son más que todo instructivas Pero lo que yo quiero explicar es que la feria está abierta a todo el público La feria va a ser el lunes 8, la inauguramos 8, 9 y 10 Solo son 3 días 8, 9 y 10 de julio Lunes, martes y miércoles La próxima semana sí, ya estamos a las puertas de hoy en viernes ya Correcto Las entradas generales son 5 dólares Con esos 5 dólares tienen derecho a participar en todos los eventos de la feria Hay un calendario de actividades Porque tenemos un Kitchen Stadium Donde caben más de 100 personas Y ahí vamos a dar las clases Vamos a tener un Food Court también Para aquellos que están trabajando en la feria Que no tengan necesidad de salir Que puedan comer ahí Y vamos a tener degustaciones Vamos a tener demostraciones de equipo PIMI que es uno de los que van a ofrecer sus productos Van a dar clases de pastelería Van a ofrecer sus productos Ellos venden equipo, venden una cantidad de cosas Aquellos que estén trabajando en la pastelería Podrán encontrar ahí muchas instrucciones Mucha experiencia de parte de PIMI Donde van a poder participar en toda esa cuestión Perfecto, entonces va a ser este próximo del 8 al 10 de julio En el pabellón centroamericano de CIFCO Exactamente La entrada cuesta 5 dólares Están todos invitados No solamente para personas interesadas En hacer un restaurante O tener restaurante Sino para aquellos también que son estudiantes Me imagino que van a tener la oportunidad De hacer networking Que eso es bien importante Para poder tener esos contactos Exactamente Y yo lo que quiero es que Explicarle a la gente Que no necesariamente Tiene que ser un restaurante Que sea miembro de Ares Todos aquellos pequeños negocios Que venden comida a la vista Que venden comida en la calle Pueden ir allá para mejorar su equipo Mejorar todos los aspectos que conlleva la cocina ¿Puede ser 5 dólares los 3 días? No, 5 dólares cada día Cada día tenemos diferentes actividades Y recuerda que todo tiene su costo Los cocineros pues tenemos que traerlos Con todo pagado para que puedan estar con nosotros ¿A partir de qué horas vas a hacer? A partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche Desde las 10 hasta las 7 de la noche 7 de la noche, sí Pero las clases más o menos vienen siendo Entre las 10 y las 12 Y luego hasta las 4 más o menos Porque hay gente que viene de afuera Tenemos un grupo de gente que viene de Huachapán De Ataco, de San Miguel De donde sea Los vamos a recibir Para que puedan aprovechar sus clases y sus tiempos Y la forma de contactarse ¿Cómo pueden hacer? Bueno, ahí la única manera A estas alturas Que ya estamos a menos de 72 horas La única manera Bueno, hay un teléfono Que está ahí Desde el 2279-3610 Y también en Facebook, ¿verdad? La Asociación de Restaurantes de San Miguel Sí, en Facebook Pero yo lo que pienso Es que tienen que hacer su tiempo para ir ¿Verdad? Porque ya a estas alturas Están dando Ahí está la página de Ares Donde están los horarios de clases Correcto Están varias actividades que vamos a tener De tal manera que ahí está toda la información Y están invitados todos Muchísimas gracias Incluyéndolos a ustedes Que también pues Yo sé que les gusta comer bien Nos encanta comer bien Nos encanta cocinar Y estar ahí involucrados en eso Que sabemos que es del día a día Muchísimas gracias Leo Guzmán Gracias por habernos acompañado Muchos éxitos Mucha suerte Esperamos que sí Ahí los esperamos a todos Y Están invitados todos El público en general Muchísimas gracias Nosotros continuamos con más Ya están listas las chicas Para más información